Oye, ¿tú recuerdas a Soyla Quiñones? Sí. Pues falleció el día de hoy, lo anuncia la Asociación Nacional de Actores. En su cuenta de Twitter, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Soyla Quiñones. Nuestras condolencias, amigos, compañeros y familia, descanse en paz, dice la Asociación Nacional de Actores. Y bueno, pues Soyla Quiñones trabajó en mi secretaria, es el personaje por el que más se le recuerda. Entre 1978 y 1986, con el personaje de Adalina, que era la golosa, la que comía mucho. Siempre en su escritorio tenía mucha comida. ¿Te acuerdas que esta serie, bueno, ese programa de mi secretaria, es donde se basó el autor de Betty la Fea? Por eso hay un personaje así, goloso. Dicen que sí, bueno, y trabajó en Lágrimas Amargas, Ana del Aire, mañana será otro día, más allá del puente. Soñadoras, amigas y rivales, la otra, y en el nombre, en el nombre del amor. Fue la última. Fue la última. También trabajó en doblaje, en La Gran Aventura de Tarzán, Nunca Fui Santa, y la versión de 1949 de Mujerecitas. Ok. Wow. Pues descanse en paz, soy la Quiñones, esta noticia está saliendo hoy domingo, para que vean que estamos completamente en vivo, este domingo 24 de marzo del 2024, pues falleció, soy la Quiñones, y ya está publicado tanto por la ANDA como por el periódico Milenio. No se han dado a conocer las causas, pero pues sí, ya está confirmado. Dale, bueno, este, una gran carrera. Sí. Gran carrera, gran carrera, gran, o sea, mi secretaria es uno de los programas más emblemáticos. Sí. De comedia, de Televisa. Esa época es la época de oro de comedia de Televisa, ¿no? Hogar, dulce hogar, mi secretaria, la carabina de Ambrosio, la ensalada de locos. Había chiquilladas, había para niños. Chiquilladas, sí. Para lo que no había era para adolescentes, ¿no? Hasta que llegaron las novelas juveniles. Era Humberto Navarro, ¿no? El productor de estos programas. Sí. Y que hizo unos programas que se quedaron en la memoria de todos. Sí. O sea, hoy por hoy los programas de comedia de Televisa pueden pasar de noche el 95%. Pero mira, esta señora, Soyla Quiñones, hasta todavía se le recuerda por ese programa. Mi secretaria. Donde estuvo Lupita Lara y Pompina Iglesias. Sí.